Gracias que siempre salimos sorteados por Facundo para acompañarlo en... Sorteado, digo que realmente Facundo se acuerda de sus amigos y de la gente que tiene peso de algún modo en el intercambio social. Y bueno, sí, emocionado en principio por estar en el Congreso y a su vez a la espera de lo que parece va a ser algo tan lindo. Y entre amigos, ¿no? Eso, a eso quería ir, ¿no? El tema de la amistad y cómo Facundo Manes es como que la riega permanentemente, ¿no? Yo creo que es una virtud que Facundo nunca perdió y en las cuestiones de amistad, digamos, de placer y de las cuestiones de no olvidarse de sus amigos cuando a lo mejor necesitamos algo. Así que voto 100% que Facundo no se olvidó nada, nada de sus amigos a pesar de tener una vida bastante movida gracias a lo que ha hecho, ¿no? Bueno, ¿cómo es tu relación con Facundo? Y la relación es relación de amistad, o sea, desde chico hemos transitado salto junto, hemos andado bastante. Y bueno, es como que uno en estos actos, ya que él se toma la, no sé, la molestia o el orgullo de que estemos, bueno, uno viene a cumplirle, qué sé yo. Cuando transitabas las calles, ¿pensabas que en algún momento esto iba a pasar? No, 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 siendo sincero, no. Pero bueno, éramos chinos. No aparentaba a un joven así, ¿no? Era, 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 tenía sus inquietudes, sus principios y su humildad y bueno, con eso yo creo que se llega a todo. Guille, ¿tu relación con Facundo Manes? Bueno, obviamente que somos de la misma ciudad, por ahí yo estoy una generación, un cachitito más abajo, pero bueno, obviamente Salto es una ciudad pequeña, donde todos nos conocemos y bueno, la admiración profunda, ¿no? De alguien que se ha propuesto algo en un camino difícil como es la neurociencia y la verdad que sorprendido de donde ha llegado. Si bien uno de chico lo veía siempre una persona que estaba apuntando a más. Y la verdad que bueno, agradecido obviamente de su invitación a compartir con él un momento tan feliz y tan lindo y tan emotivo de su vida. Por supuesto, Cacho. Sí, también, como decía Guille, un poco para mí es una satisfacción enorme poder estar compartiendo tantos momentos buenos, tantos momentos gratos que le estaba pasando en la vida y que se haya acordado de todos nosotros en la vida y que se haya acordado de todos nosotros en hablar, ¿no? Así que para mí nos deja de ser una satisfacción más que una alegría. Facundo es una persona completa, creo. Facundo es una persona completa, creo. Y creo que necesita, dentro de su esquema, necesita que tener sus amigos de siempre ahí donde los dejó. Y en parte nosotros... Exacto. Gracias por ver el video.